Estamos en comunicación con Noelia Barral. Noelia es periodista, licenciada en comunicación social, conduce el noticiero central del canal IP, es docente titular de la cátedra de televisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Loma de Zamora y autora del otro yo, la biografía de Nicolás Caputo. Como Noelia presentó un informe contra el ciberacoso, que son objeto de las periodistas, la vamos a recibir con la canción de Los Trolls, una adaptación de un conocido tema de la banda Bolilias utilizada en la película Los Trolls. ¡Gracias! ¡Gracias! La producción que faltaba, uno de los apellidos. Y vos sos una de las cuatro del colectivo, junto con O'Donnell, con Pansy y con Romina Mangel, que plantearon el ciberacoso especialmente focalizado en mujeres y queríamos darle visibilidad a este tema. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias por la comunicación, un placer conversar con vos. Sí, efectivamente, el informe lo presentamos el lunes pasado. Fuimos, digamos, las caras visibles, pero claramente trabajó todo el colectivo de periodistas argentinas en este informe, intentando dar visibilidad a algo que estamos atravesando todas y, por supuesto, también buscando algunas respuestas de parte del Estado, contención de parte de las empresas donde trabajamos y dando recomendaciones también para quienes sufren este tipo de casos. ¿Pudieron rastrear el IPEC literalmente de donde se hace este ciberacoso? Mira, nos basamos en un estudio, un informe, una investigación de reporteros sin fronteras en 32 países y también en una investigación de ONU Mujeres acá en nuestro país. Hoy por hoy es difícil rastrear cómo funcionan en red estas cuentas de trolls que antes, hace algunos años, eran personas aisladas, escondidas detrás de una identidad falsa y hoy son claramente cuentas que pertenecen a un mismo conglomerado, a una organización que están coordinadas, que están financiadas, pero es difícil rastrearlo porque la red social X, desde que fue comprada por Elon Musk, ha generado mecanismos justamente para impedir que vos rastrees ese tipo de información, recortando la información de cómo interactúan y cómo funcionan entre sí las cuentas. De todas maneras, en nuestro país es muy visible que hay funcionarios del gobierno nacional con cargos muy altos jerárquicos en la estructura de comunicación del gobierno participando de este hostigamiento, organizándolo, amplificándolo y que la propia cuenta de redes sociales, sobre todo en X, del presidente de la nación, hace lo suyo también. Bueno, queríamos completar, darle visibilidad, ya entrevistamos a María O'Donnell, a Ana Cipazos, agradecemos tu tiempo para con nosotros y obviamente contá con nuestro apoyo. Un placer, vos también, gracias Jorge. Hablar con una de las cuatro periodistas que son la cara visible del colectivo de periodistas mujeres que están recibiendo ciberacoso, Noelia Barral Grigera.